Le cedemos justo en este momento a los micrófonos, Enrique. Rueda la pelota para los primeros 45 minutos. Toca el equipo de Tecos, el Gabriel Rangel. No me parece falta. Y le toca la pelota del patrón, allá buscaba a Leaño la pelota después de que el Pony Ruiz había sorprendido a todos, pero atento estuvo Enrique Palos que arrolló en la jugada un jugador del equipo de estudiantes. Y ahí viene el Pony, trata de meter el centro, mete el centro. La pelota otra vez hasta las manos de Enrique Palos. Casi acaba el problema con el equipo de Tigres. Bueno, se ve que Barrera es un jugador más de definición, no es tan rápido, ¿no? Los rápidos de adelante están Buesa, que para mí es un jugador más peligroso del equipo. Y hay que cuidar con la veteranía y todo del señor Le Pony Ruiz, que es un jugador muy inteligente, sabe moverse bien. Allá viene el equipo de Tigres, limpia muy bien la zona. Alan Pulido se le alargó la pelota para lograr recuperar y va a entrar dentro del área. Sale Cristian Martínez, Pulido. ¡Gol! ¡Gol de Tigres! A Guerrero mal parada la saga del equipo de estudiantes. A pesar de que se le alargaba la pelota a Pulido, alcanza a quedarse con ella en el rebote. Y se va a enfilar contra Cristian Martínez. Cristian sale, le toca por abajo, justo en el centro del barco. Y el equipo de Tigres está ganando. Uno por cero temprano en el partido. La primera que tienen. Y adentro. Sería Torres Dino y por el lado derecho Jiménez. Allá viene la pelota larga buscando al poni dentro del área. Mete el centro. La pelota peligrosa. Se barre Pepe Rivas y echa el balón hacia afuera. Allá la Liz ahora dice, si la cajetea el patrón, ¿por qué yo no? Y allá viene Pulido. Y Pulido recorta. Y va a sacar el disparo. Apenas arriba del travesaño. Festeja el entrenador de su equipo. Ahí va Mancilla, va a entrar dentro del área. Mancilla, Mancilla recorta. Pisa la pelota. ¡Disparo! Cristian. El balón rebotado, insiste. Y Cristian alcanzó a hacer una muy buena cuando Mancilla agarró a Duilio Davino. Y le hace una faena y le da un pase a la izquierda. Otro a la derecha. Recorta de pierna a la derecha el disparo. Y finalmente Cristian la logra sacar. Y allá busca meter el centro del equipo de Tigres por parte de Jiménez. El balón que... ¡Mano! Parecía dentro del área. ¡Clarísimo! De parte del gringo Castro. A menos que la visión me haya fallado, señora Abraham Oliva. Parecía una mano. ¿Qué necesidad de parte de usted de estar fregando, señor Careca? La semana pasada lo iba a agarrar a golpes y corrió usted. ¡Ahí viene el disparo! ¡El tigre! Cerca la pelota por parte de Mancilla. Cerrando después de que Torres Nilo había sacado un centro peligroso. Señor Lacho Gutiérrez, llévele una silla. Enrique Palos porque se va a cansar de estar parado. La pelota otra vez para Pulido dentro del área. Pulido saca al portero, el centro. No alcanza Mancilla a meter el rebate. La pelota se pasea de nueva cuenta por todo el área. El equipo de estudiantes. Muy bien Pulido. La confianza que le da el gol que hace. Está jugando muy bien. Mucha movilidad. Y el jugador más claro es la delantera de Tigres. Ahora ya apareció una falta. Viene Torres Nilo, se quita el gringo, mete el centro. La pelota rebotada. Y sigue allá Pulido peleando dentro del área. La baja de pecho. Apareció un jalón. No se atreve a marcarlo. Miguel Ángel Ayala cuando apareció un penal. La pelota para Torres Nilo. Tres cuartas partes del terreno de juego. Va a meter el centro. El balón que remate de cabeza por parte de Mancilla. Y apenas abierta del marco. Loca en corto para Pulido. La marca del gringo. El remate de cabeza. ¡Gol! ¡Pepe Rivas! Le dice que no a la pelota. Y saca un remate potente. Y le dice Cristian. ¿Te acuerdas cómo te vacunaba en los clásicos? ¡Te la vuelvo a hacer! Tigres está ganando 2 por 0. En una fiesta ofensiva el día de hoy. Un remate de cabeza en un centro medido por parte de Pulido. Y Pepe Rivas remata con gran facilidad. Haciendo el 2 a 0, señor Careca. Así es, señor García. El equipo de Tigres no tiene la culpa. Que el perro está amarrado. Están pegando a palos al equipo de Tecos. Ayala hizo un esfuerzo tremendo. Y apareció libre. La disculpa es contigo. Se viene Torres Nilo. Busca el centro. La marca está el gringo Castro. Me parece que es falta. Y no me parece. Es falta. Buscando un rebote. Aquí viene Yunillo. Excelente saca la pelota. Cristian Martínez recuperó Viniegra. Ahora viene Jiménez. Encara Jiménez. Toca la pelota para Elías Hernández. Busca el centro Elías. Mancilla. No llega el remate. Muy descompuesto. Una gran jugada la que dice. Viene Rodrigo. El Pony Ruiz. Mete el centro. Muy corto. Salcido de cabeza. Todavía la tiene el equipo de estudiantes. Con peligro. ¡El tiro! El tiro de Alejandro Castro. Bien ubicado. Está Enrique Palos. Toma la pelota. Mancilla filtra la pelota. Viene Elías Hernández. Otra vez Mancilla. Entra al área. Se le adelanta el balón a Mancilla. Le sacan la pelota. Y se terminan los primeros 45 minutos, señores.